¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno, pues vamos a hablar de algo curioso. Digo curioso porque no es algo que hayamos visto, casi es todo lo contrario. Y es que hay una marca de vehículos que quiere pagar a sus clientes, a los propietarios de unos coches, pues por ser eficientes. Oye, la verdad, ahí la cosa empezamos bastante bien. Normalmente lo que estamos viendo es que nos quieren empezar a cobrar por cualquier cosa que ya de por sí nos trae el vehículo y que casi nos lo han cobrado cuando hemos comprado el coche, ¿vale? Porque los precios que tienen actualmente, vamos, me lo has cobrado sí o sí, ¿vale? Y me lo quieres volver a cobrar. Bueno, me explico. Honda quiere empezar a pagar a sus clientes. ¿Y por qué? Bueno, pues ser eficientes y contaminar poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en esto no estamos hablando de los vehículos eléctricos puros 100%, sino en los vehículos híbridos, perdón, y térmicos. Y es que, oye, una iniciativa así es importante traerla y conocerla. ¿Cómo sería esto? Bueno, ya sabéis que las marcas tienen, pues, unas cuotas límite de contaminación. De ahí no te puedes pasar. Si te pasas, lo que te hacen es que te sancionan con fuertes multas, ¿vale? Aquí en Europa. Bueno, pues, Honda ha dicho, pues, mis clientes que tengan vehículos contaminantes, si son eficientes, contaminan poco, ¿vale? Pues, oye, voy a tener un detalle con ello. Es decir, pues, si aceptas dinero porque te estén controlando lo que son las emisiones, ¿vale? Que te vigilen las emisiones. Si eres eficiente, se supone que te quieren pagar, uy, que me trago, pagar con criptomonedas. Aquí está el detalle que me gusta menos, criptomonedas, ¿vale? Esto es algo que quiere implementar Honda. Todavía no está. Está en estudio. Ve la forma de hacerlo, cómo implementarlo, cómo hacerlo, ¿vale? Y lo que hacen es que, si eres eficiente, criptomonedas que te llevas. No eres eficiente, bueno, pues, ya está. No te cobran, ¿vale? Simplemente que no vas a recibir el premio. ¿Qué os parece? Ya os digo, a mí el detalle de las criptomonedas no es que sea algo que me guste. Paga con dinero, dinero. Las criptomonedas, ya sabéis que depende de la que sea, ahora está aquí, pero luego resulta que no tienes absolutamente nada. Es decir, tienes ahí. En definitiva, casi te pagan un poco con aire. A mi entender, ¿vale? Esto aquí cada uno que opine lo que quiera. Para ello, pues aquí abajo en la caja de comentarios ponéis qué pensáis, ¿vale? De esto abajo. Y recordad que mañana nos vemos. Hasta mañana. ¡Gracias!